El fotoperiodista Jesús Abad Colorado ha documentado como pocos la realidad de la guerra en Colombia. Después de su documental El Testigo, que retrataba su historia, Abad Colorado se embarcó en un nuevo proyecto periodístico. Trece reportajes que a partir de hoy publicamos en Noticias Caracol. Jesús Abad Colorado, el reportero gráfico que ha dedicado su vida a fotografiar la guerra brutal que se tragó al país en sus remolinos de violencia de siempre, emprendió una nueva travesía. No podemos heredarle a las nuevas generaciones un país de odios y venganzas y que esté destruyendo la naturaleza. Es como la naturaleza termina volviendo a nacer donde otros llevaron la guerra. Con el apoyo de Naciones Unidas, la Embajada de Noruega y la Universidad Nacional, Abad Colorado se embarcó en los últimos años en un nuevo proyecto periodístico para documentar trece historias que encarnan la tragedia de la realidad colombiana. Aunque también hay relatos de esperanza. Todo ese trabajo que hago de memoria, yo no lo hago para que la gente se revuelque en el dolor, todo este trabajo que he desarrollado se hace con clave de futuro, para que los jóvenes entiendan que la vida hay que defenderla. En esta ocasión, acompañado de Viviana Marsiglia y Julián Arango, el reportero gráfico se metió al corazón de algunas de las comunidades más golpeadas por los grupos armados para retratar, ya no solo a través de su cámara y sus instantáneas, sino con su voz propia y su relato, las amarguras de una nación que continúa atenazada por los violentos. Este es un fragmento de una de esas historias de dolor. Aquí vivió Aquileo Mecheche Baragón, un hijo, un hermano, un padre, un amigo, un maestro, otro líder asesinado por las mal llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia. En otro reportaje, Serpenteando el Atrato, Jesús Abad Colorado reconstruyó la historia de Remilda Benítez Dómicó. Me dirijo al municipio de Murindó, corazón del medio Atrato, ese río silencioso testigo de las mayores brutalidades que nos ha dejado esta guerra sin sentido. La disputa por el control territorial de la zona entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo tenía a todas las comunidades del Atrato confinadas, llenas de pavor y cercadas por minas antipersona. Remilda fue una de sus víctimas. No quería mostrar esta imagen, pero es necesaria. Al momento de pisar la mina, Remilda llevaba en brazos a su hija menor, Jaipo No. La pequeña voló varios metros. Remilda perdió una pierna, la otra quedó hecha jirones. A los pocos minutos murió. Remilda tenía 26 años. Dejó siete hijos. También está el homenaje que Abad Colorado le hizo a la líder social del Magdalena Maritza Quirós, asesinada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su crimen no solo está impune, sino que la fiscalía, según denuncia del reportero gráfico, parece no tener mayor interés en resolverlo. A pesar del temor de tu familia, seguiste adelante hasta el sábado 5 de enero de 2019, cuando tocaron a tu puerta en horas de la noche. Un estruendo estremeció tus animales, tus plantas, tu vida. Tu cuerpo cayó al suelo y en silencio la noche continuó. Siento vergüenza, Maritza. Para la justicia tú no eres importante. Esta colección de historias que construyeron Jesús Abad y su equipo sacude el alma. La narración de cada una de ellas muestra a Jesús Abad, ya no solo como el fotógrafo testigo, sino como el documentalista de ese país que casi nunca aparece en los noticieros. Pues bien, estos 13 reportajes saldrán en Noticias Caracol. Colombia lo tiene todo, pero no hemos sabido convivir, no sabemos abrazarnos, no sabemos amar al prójimo. Ojalá que estos retratos de Chucho Abad nos ayuden a abrazarnos mejor. Juan David Laverde, Noticias Caracol.